Música y ahí lo ponen, siempre ustedes un poquito más a la izquierda ahí, abre que la tecoria tiene duro, ponete, valiente, la gente buena ahí un poquito, salve y tú ahí al sol no va a correr no hacer eso es un ejercicio la marica corta, eh no llamas, no llamas, no es pegatino fuerte un poquito más de reza ahí, ahí, abre, ahí a la derecha ahí, 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 ahí bueno vamos a recargar, listas ya son ustedes tranquilos, eh ahí, vamos a recargar ustedes menos va a volar el cielo, menos va a volar el cielo arrochadita arriba siempre, arrochadita arriba ahí, lo que último, vale bien, trabajo, bien la gente buena ahí ahí ahí, duro con ellos, ¿vale? vamos a andar, vamos a andar vamos a andar vamos a andar ahí la gente buena vamos a andar vamos a andar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!